Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Galafissing, seguimos sin madrugar, seguimos muy vagos El objetivo de la jornada de hoy, el mismo que durante todo el verano, buscar ese preciado dentón Llevábamos unos días aquí en el Cantábrico con el mar como un plato, ahora se va a levantar temporal Hoy es el día previo a que entren dos metros de mar, por tanto ya está algo movida el agua O sea, ya hay algo de espumas y demás, por lo que no descarto tampoco quizás alguna lubina Son las 10 de la mañana más o menos, la baja es en hora, hora y media Así que vamos a ir hasta una zona que nos queda bastante lejos, vamos a ir directos Vamos a tocar esa zona y luego vamos a ir saliendo por el pedrero ya para no quedarnos encerrados Vamos a ello Vamos a saltar una pequeña grieta Bueno, bien Esas dos Y esta Hola Oremos 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 Es que el problema es que rompen ahí Tampoco Ponte tú aquí Si no, que me voy yo a aquel puntal Tampoco ¡Vamos! ¡Un pinto! ¡Me cago en la leche! ¡Mira qué guapo, chaval! Bueno, pues primer susto de la mañana Mirad qué pinto Supongo que es un pinto más bonito Nunca había visto un pez así, la verdad es que es espectacular Pensé que era un dentón, la verdad Pequeño, pero pensé que era un dentón Vamos a seguir intentándolo, a ver si sale algo más Pues vamos a devolverlo, no nos podemos acercar mucho al mar Porque hoy está bastante fuerte Qué cosa más guapa, chaval Da gusto cuando sale algo un poco distinto Qué guapo, ¿eh? Ahí No sé si traeré vinilo ya Efectivamente Voy rápido a cambiar A cambiar El vinilo Tenía hambre Voy a poner el mismo color Al siguiente lance Marcos Que al siguiente lance me destrozaron el vinilo Sí, sí, no, fue picada Me parece más pinta Me parece más maragota, sí Me parece más maravilloso Mira, 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 mira Mira que Haciendo el tonto en la poza No, no, y no es malo, eh Es buena No, no, y tanto que no es buena Ostras, pero Anda, es buena Lubina hay Si es que están aquí, los pintos en las maragotas Que los pintos en las maragotas Salvo el primero que me pico, que sí que me pico Lejos O sea, no me merece la pena ni lanzar, hago así Ahí que se ve Que hay poza en medio Y a dejarlo inquieto Igual en esta justo que lanzar no hay Pero que están aquí al lado, vaya ¿Ah, te digo? No es muy grande Ya veis Un truco para todos Los que me preguntáis muchas veces Cómo pescarlos o dónde pescarlos O tal, ya estáis viendo la zona Te empeñas en lanzar Al quinto pino Y los tienes aquí de abajo Bueno, acabo de pasar por una zona fácil Metiéndome por las rodillas Y Marcos decide hacer el salto De supervivencia Saldrá con erótico resultado Mira, he oído todas las articulaciones Estudias ¿A cuál? A esta, ¿no? Pues me está trayendo Marcos A una zona que no había tocado nunca Que estuvo él el otro día Por primera vez también Y que aparentemente Tiene muy buena pinta Para lo que buscamos Que no son los pintos Y las maragotas Que estamos sacando Sino Nuestro preciado Denton Que vaya como se nos está resistiendo No, no, eso es un pulpo fijo Vaya Fijo, vaya Es más No sé si se ve O sea Así no enganchas ahí Esto es muy grande Ah, es un pinto Bueno, es una Pues ya estamos Con una de estas Que me gustan a mí Menos mal que son peces Que no son de lo más combativo que existen Que si no Pues otra buena maragota Arrofishing Este año van unas cuantas Otra maragota De más de 40 centímetros O sea Cuando vi yo que recogía Y esto no subía para arriba Y dije Esto es grande Y tampoco la verdad Que es que he luchado mucho Lucharon más Las que he sacado anteriormente Vamos a soltarla Aquí mismo En esta poca Y así la vemos marchar Bueno pues Una vez que pasamos La zona Donde saqué La última maragota Hemos tocado otra cala Que tengo aquí detrás Y ahí no ha habido Nada De nada de actividad Ahora hemos tenido Tanto marcos como yo Picadas De algo muy pequeño Pero Pero nada No se ha clavado Y encima yo enganché Y perdí Perdí un blackmino Vamos a salir ya Porque hay una zona Donde creemos Que nos puede llegar a cerrar Es más Ahí da tirado Hacia adelante Y ya directamente Ni la vemos Por si Por si acaso Vaya nosotros tenemos Otra opción Para salir de esta zona Pero lógicamente Es más Es más peligrosa Una vez que pasemos Esa zona donde cierra Vamos a seguir Intentándolo un poco más A ver si damos Con el dentón Que parece que se está resistiendo Y si no A ver si Dan la cara Alguna lubina O algún pinto Y alguna maragota más Así que nada Seguimos intentándolo Aunque ya llevamos Unas cuantas horas No hay manera De ver con el dentex El viento ahora Sopla De espaldas Por lo que me Me facilita mucho El pesca Eh, eh Lo tengo No, es un pinto Grande, tío Sí Jolín, es que va de arrancadas Mira ahora como viene Vencido Igual no es ni tan grande Vaya No, no Pequeño no Espera, no Lo subo por aquí Es un poco menos de 40 centímetros Pero muy guapo Igualmente Para que luego veáis Con que señuelo Estoy pescando Con este Black Mino Pues nada Esto ha sido todo Hemos dado con peces de calidad La verdad que está todo grabado Con GoPro Porque Aida Aunque nos acompañaba Se ha puesto muy mala Ya aguantado aquí Con nosotros al pie del cañón Aunque no ha podido hacer nada Y como os digo Bueno, hemos dado con peces de calidad Aunque la sensación es agridulce Porque lo que buscábamos era Era algún dentón La tónica del verano Como está siendo No estoy teniendo suerte En cuanto a los dentones se refiere Pero bueno Seguiremos intentándolo Una cosa Si alguno El primer pez ese que saqué Que parecía un pinto y una maragota Pero con una tonalidad Totalmente distinta ¿Sabéis si es una especie distinta? O es que a veces Tienen esa tonalidad Dejádmelo en los comentarios Porque la verdad que me ha parecido Una pasada Y yo como os digo Nunca había visto ninguno Y nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si es así Darle a like Si no estáis suscritos Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!